¿Qué es la segunda etapa de Olascuaga? Para todos los vecinos que venían hacia el centro de la ciudad de Neuquén terminaba en Leguizamón. Ahora a través del EPAS y la sesión que se hicieron oportunamente, el vecino que vive en el sudoeste de la ciudad de Neuquén puede acceder al centro a través de La Pampa o a través de Olascuaga. Así que se agrega un condimento más que es la movilidad a este nuevo paseo costero. Son aproximadamente 400 y pichirolas de metros de pavimento de la continuidad de la calle Río Sengor, como lo dijo Marcelo, más la bicicenda, más la senda peatonal, más la iluminación y el mismo tipo de mobiliario urbano. Ustedes verán que el mismo lenguaje de mobiliario que usamos para las etapas anteriores, más la perquisación conforman lo que es este nuevo tramo. En el plano personal tengo que expresar que para mí es un sueño que estoy cumpliendo en etapas. La primera etapa fue la Isla 132, la segunda etapa fue la del Río Grande, ese tradicional balneario neuquino donde seguramente cuando éramos jóvenes y adolescentes hemos tomado sol alguna vez. La tercera etapa es la que marcaba Marcelo Bermúdez desde la avenida Olascuaga hasta la calle Pampa, ahora llegando a Leguizamón y está dentro de mi sueño para cumplir la totalidad de las etapas que antes de que deje de ser intendente logremos llegar hasta el balneario Gatica. Y esto es encontrar una ciudad distinta, una ciudad que convive con el río, una ciudad que se amiga con el río, una ciudad que empieza a perderle miedo y desconfianza al río, construyendo a partir de su concepción genética, es decir, ¿qué es Neuquén? Neuquén es la barda y es el río, el que no comprende esto es porque no comprende Neuquén.